Tenemos una segunda parada de nuestra tira, vareta, presión de Miguel Sánchez desde New York Y recuerden usted para mi tema, ahora que empezamos con un círculo de hoy En una ciudad de escándalo, en toda la actitud, Roxtal, siempre Como las cataratos del Niágara cuando cae la noche, pues... Roxtal Roxtal